¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Hoy os traigo este vídeo para hablaros de mis primeras impresiones sobre esta plancha, como habéis visto en el título y como habéis visto en la imagen. Es la Curliss Gold. Lo que tiene de especial esta plancha es su diseño y que promete moldear de una forma distinta a las otras planchas. La verdad es que la caja y el diseño me parecieron una monada. La plancha la tengo aquí porque ya como veis la acabo de utilizar. Ya de por sí de entrada no es la típica plancha que cierra como una pinza. Cierra en diagonal para que os hagáis una... no sé cómo explicarlo bien, pero bueno, cierra en diagonal. Y lo que tiene de innovador y diferente es esta parte de aquí, que ellos llaman un filo. No corta, ¿vale? Pero ellos lo llaman. El tema de que tenga el filo de un lado y no del otro es para ayudar a moldear y aprender a utilizar la plancha para moldear a gusto. Es decir, que en cuanto la recibí, lo primero que hice fue utilizarla porque me pareció un diseño tan extraño que yo digo, esto no voy a saber utilizarlo. Como veis, es así la forma que tiene de cerrarse y así es como queda cuando está cerrado. Ya os digo que es un diseño un poco extraño. A mí me llamó mucho la atención y es por eso por lo que acepté probar estas planchas. Pone que son... las placas son de titanio dorado. Al principio os he hecho porque se explica para dar forma a un lado de la cabeza y al otro, porque dependiendo de qué lado es el giro de muñeca es distinto. Así que he hecho una especie de tutorial de cómo se utilizan estas planchas y después me he alisado el pelo rápido para poder enseñaros de todos modos los resultados así rápidamente. Así que si os interesa, os invito a que os queréis a ver el tutorial. Para encender simplemente, no sé si se puede llegar a ver más o menos, además con esta luz... hay un botón de on y off, entonces pues apretamos durante unos segunditos y podemos regular la temperatura. Yo lo voy a poner a 200 grados. Mientras se empieza a calentar, que de hecho acabo de ver que es bastante rápido, porque he tocado la placa más que nada, os voy a enseñar el folleto que viene porque es bastante importante. Ya os he dicho que, bueno, que ya había abierto la caja, ya la había probado y sí que es cierto que al principio no es, no voy a decir viviente, pero que como es un diseño especial hay que seguir ciertas normas, ¿no? Vamos a decir. Entonces, hay tres, ya sabéis que podéis o alisar o ondular y bueno, pues hay las tres formas dependiendo de lo que quieras, ¿no? Yo voy a hacer algunos mechones de los dos lados para que veáis el... Voy a peinarme mientras, para que veáis el efecto para dar forma tanto de un lado como para otro, que bella estoy así, madre mía. Porque dependiendo de si es la parte izquierda o la parte derecha hay que hacer un giro de muñeca u otro. Cosa que me parece bastante bien porque yo sé que al principio cuando empezamos con las planchas no es demasiado intuitivo o saber hacia qué lado tienes que hacer los giros de muñeca y cuánto giro de muñeca tienes que hacer. Así que bueno, me parece además un buen método para... O sea, te simplifica un poco la vida, entre comillas, a los que somos... Bueno, a los que somos, no a los que son, porque yo ya tengo... Hace años que utilizo las planchas, pero para los que están empezando y no saben cómo rizar y dar forma y demás, pues me parece una buena técnica para empezar a aprender porque es bastante intuitivo, insisto, una vez que aprendes, o sea, que entiendes cómo funciona con el tema del filo que te lo indica, es bastante más sencillo de intentar hacer una onda. Así que vamos a ir, por ejemplo, para mi parte izquierda y dice, con el codo derecho levantado, y vemos aquí a la señorita haciendo sus cosas, o sea, que está tal que... Así... Vamos a decir... Entonces, la parte... Vale, no, la parte... Entonces me lo estoy equivocando... Vale... La parte del filo, esta... Que no estáis viendo... Esta parte tiene que estar hacia el interior... Así que hacia el cuero que ayuda, cierra la plancha sobre el mechón Cogemos un mechón, vamos a coger un mechón fino Lo meto aquí y técnicamente hago un giro de 180 grados Y se queda una onda muy suave A ver, insisto La parte... No, pues no, es que lo he hecho mal, yo creo A ver... ¿Veis cómo al principio como que me cuesta pillarlo? Esta parte tiene que estar hacia adentro Lo que viene a ser el filo este extraño Así que hacemos así Cerramos y giramos Ahora sí lo he hecho bien antes, no ¿Veis? Es que al principio hasta que lo coges Y ahora ya sí se queda una onda bien mona como tiene que quedar Vamos con el lado derecho Y ahora dice Por la parte derecha, con el codo derecho hacia abajo O sea, tal que así Y la plancha hacia arriba Sitúa el filo, este filo A esta sí me ha gustado más Esta sí Hay que coger la técnica Al principio no es tan fácil coger la técnica Yo ya os digo Esta es la segunda vez que la pruebo Y al principio me tiré un buen rato Hasta entender qué mierdas tenía que hacer No era tan fácil para mí Y como veis ahora mismo también no estoy teniendo problemas Hasta encontrar los giros a muñeca Y el tema de saber dónde posicionar Lo que ellos llaman el filo Y girar bien la muñeca Y demás historias Para alisar Suavemente y en una sola pasada Te dicen Situando el filo La línea verde Que es el filo Esto es lo que llaman el filo Hacia abajo Desliza la plancha Por el mechón Ejercando una ligera presión Para alisar De hecho al principio a mí me ha extrañado Porque yo vi esto Y dije ¿Cómo voy a alisar el pelo? Con esto es que forzosamente se va a alisar Pero como podéis ver No es así O sea Situáis Cerráis Una plancha normal Vamos Y tiráis Y como veis las puntas No se quedan Ahí Lo que pasa es que Como voy por cachos Porque va Voy haciéndolo con demasiado cuidado Como veis se queda ahí Como pues eso Como que voy A cachos Y no me gusta Ahora mejor Y ya está Más o menos Ya habéis visto Cómo se utiliza Para tanto alisar Como rizar Dependiendo de la parte Del pelo Que te quieras Moldear Para apagar Simplemente Es apretar En el botón Un ratín Y se apaga Vamos Lo he apagado Para mostraros Cómo se apaga Voy a hacerme todo el Vamos Voy a peinarme bien Y ahora vuelvo Bueno pues ya he venido Con el pelo Arreglado Más o menos Vamos a decir Porque ya tengo el pelo Como hiper eléctrico Ahora no sé por qué Primeras impresiones El diseño Me gusta muchísimo Me parece súper original El tema De que nos enseñan A aprender A trizar las planchas Dependiendo de lo que queramos El tema De que podamos Elegir la temperatura Me gusta bastante también Porque por ejemplo Con la CHD No puedes elegir la temperatura Y hay gente Pues que necesita Más temperatura O menos Por ejemplo Mi pelo no es que sea Un pelo hiper rizado Entonces con una temperatura Quizás Antes lo he puesto a 2 y 2 grados Pero probablemente Con 180 Podría valer Pero sin embargo Una persona que tenga El pelo mucho más rizado Pues debería ponerlo A una temperatura Un poco más alta La única cosa Que no me ha entusiasmado Es el tema De que con el filo A veces tengo la impresión De que se atasca Bastante la plancha En el sentido De que desliza menos Por el filo Porque las planchas Las placas Son súper suaves Y deslizan súper bien Es el filo Lo que me da Un poco más de miedo Y de hecho Suena a veces Como que está ahí Arrastrando Es lo único Que no me ha gustado De esta plancha Sin embargo El resto de las cosas Una vez que aprendes A utilizarlo Es bastante práctico Aunque por ejemplo Con otras planchas También se puede hacer En relación calidad-precio Yo diría Es una de las planchas Que si no me equivoco Cuestan 75€ Si no Lo pondré Por alguna parte De la pantalla Si me he equivocado Y de todos modos Si no le pongo El link directo En la cajita De información Por supuesto Para que vayáis A ver las planchas Lo que quiero decir Que en comparación Con por ejemplo Las GHD Que son planchas Que cuestan 200€ A ver Está bastante bien Para lo que cuesta Quiero decir A mi Una vez que te acostumbras A ver A aprender A cómo hay que hacer El gir de la muñeca Cómo hay que peinar El pelo La verdad es que Funcionan súper bien Y ya os digo Que son unas planchas Con un diseño increíble Y que funcionan muy bien Con un precio bastante Más bajo Y puedes elegir además La temperatura Cosa que está súper bien No sé si os he enseñado bien Lo que viene a ser Me da miedo No voy a tocarlo Porque está todavía caliente Pero ya os digo Que las placas Son de daño Ahora no lo voy a tocar De todos modos Vosotros no lo podéis tocar Pero Porque estáis Al otro lado de la pantalla Pero es bastante suave Y es lo que os digo Eso me gusta mucho El tema también De tener estas dos pincitas aquí No lo he utilizado antes Pero me he dado cuenta después Pues te ayuda Para el tema De hacer el giro Para sujetar la plancha Sin quemarte Tema de protección Y demás No puedes tocarla Si no quema Es decir que En ese aspecto Está también súper bien Porque ya me ha pasado Alguna vez De utilizar una plancha Y quemarme Al hacer los giros Porque la placa Está mal protegida O directamente El plástico Que lo recubres Está a temperatura Muy alta Así que bueno Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejadme en los comentarios Que os parece Si ya lo habéis probado Si ya lo habéis visto Si os parece un diseño tan raro Que a lo mejor Pues no os convence Porque ya estáis acostumbradas A otras planchas O si creéis O si creéis que El hecho De que sea así Como un poco más Intuitivo Entre comillas El hecho De que os den Un lado Donde haya que girar Y demás A lo mejor Puedo ayudar A los que son principiantes Con estas cosas No lo sé Todo lo que queráis Saber O comentar O qué os parece Me lo dejáis en los comentarios Que me encanta leeros Ya lo sabéis Así que nada Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el siguiente Un beso Un beso